Aliancito Chana Luisa, Marzo ¡Qué bendición! Valpe, Cajichi, familia Chana Luisa ¡Criso! Y a su nombre, hermanos A ver, cosicó, cosicó, y a pan y cura ¡Mis hermanas, que enviven! ¡Mis hermanos, y a su nombre! ¡Vamos! Gracias, amado Dios Por darnos esta bendición Gracias, amado Dios Por darnos esta bendición Hoy tengo aquí, en mis manos El fruto de nuestro amor Cuidaremos de él Más que un tesoro Pues no hay en el mundo Mayor dicha de amar Cuidaremos de él Más que un tesoro Pues no hay en el mundo Mayor dicha de amar ¡Ganamos! ¡Mis hermanos, y a su madre! ¡Claro a Dios! ¡Aleluya! ¡Hermano Anansita! ¡Vamos! ¡Pichu! Hay lazos que nos unen el amor y la ternura Tenerte aquí en mis brazos me llena de alegría Y decimos, tengo tanta ilusión tenerte aquí en mis brazos Un presente admirable, la bendición de Dios Tengo tanta ilusión tenerte aquí en mis brazos Un presente admirable, gracias bendito Dios Y yo solo pague marca grande Cosito su paca y acaba Mi chacaba, suca con chacaba, mi chacaba Rodreguito Chalabriza Nancita, nina sota, Dios bendito Y yo solo pague marca, mi chacaba, mi chacaba Y yo solo pague marca, mi chacaba, mi chacaba Nancita, nena sota, me chacaba, me chacaba Azikatiwa rinyu kawawa, chupan kutsu yaspa Kauzas pajama rinyu kawawa, chasnaman de kuli Ari, kauzas pajami Iaitu kaspamomite kaspam Mandanxi, kunanxi, hribanxi atzachinxi Kusikuiu anbelo, ramamegito Dius nyuka man kuskal, suma huau itunzat Utsi jakak mirat, iatxatxerkan ini Dius takasunata, azikau sanata Zaita iu yarispa, suma takausa iri Nyuka kunaskat, nyuka huau, hamas hitau haitzu Dius takasir binata, nyuka huau, hamas haki huaitzu Azikatiwa rinyu kawawa, chupan kutsu yaspa Kauzas pajama rinyu kawawa, chasnaman de kuli Zerabekan, kusikuiu ane Paginitzi, kutu katsin Paginitzi, kutu katsin Paginitzi, makarante Kusikuspa Paginitzi, kutu katsin Nyuka kunaskat, suma huau, hamas hitau haitzu Dius takasir binata, nyuka huau, hamas haki huaitzu Azikati rinyu kawawa, nyus man kutsu yaspa Kauzas pajama rinyu kawawa, chasnaman de kuli Kanan Digital, Fonso Kuchiparte Julián Estudios, Tio Juan de Siachum Rico Kuna, Uyakuna Minchacama, Sulta Puchacama Amén